¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros hoy y vamos a iniciar con hacerle un cuento. El otro día, estamos trabajando en nuestra oficina y de un momento a otro nos dimos cuenta de lo guapos que nosotros éramos. Nos comenzó a temblar todo, trabajamos en un tercer piso y realmente uno se asusta y no sabe qué hacer. Entonces, decidimos invitarlo al programa para que nos hable un poquito de las construcciones. No solo podemos tocar el tema de qué hacer, pero el tema de las construcciones y de realmente República Dominicana, cómo estamos en este sentido. Inclusive, hacíamos declaraciones al otro día cuando vimos que se agrietaron unas escuelas y yo decía, bueno, yo participé en un seminario una vez que decía que la grieta no importa porque a veces el empañete no es elástico, sino lo importante es la estructura. Bienvenido a Sintes y háblenos un poquito de todo este fenómeno, de qué riesgos tenemos y sobre todo la construcción en República Dominicana. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer como siempre estar por aquí. Fíjate, lo bueno de los sismos es que te recuerdan que este es un país sísmico. Y tiene algo bueno. Una isla sísmica. Pero me quitaron como 10 años de arriba. Sí, porque en la medida que nosotros nos olvidamos de ellos, comenzamos a descuidar nuestras edificaciones, nuestras obras, nuestras obras, infraestructuras y comenzamos a decir, no, aquí no va a pasar nada y no hay ningún problema, ¿no? De hecho, si el terremoto lo primero que te crea es pánico porque genera mucho ruido. No solamente el ruido de la tierra cuando rompe, sino también el ruido de todas las edificaciones crujiendo, cuando se está moviendo, se te cae un cuadro, se te cae... Entonces, yo soy de la teoría que dice que como no podemos con los terremotos, porque no sabemos cuándo vienen, ni en qué sitio van a ocurrir, ni cuál será su magnitud, lo que nos queda es mirar las edificaciones, que son las que nos caen en la cabeza y las que nos matan a la gente. Eso es lo importante. Nosotros hace tiempo tenemos una corriente, una línea de decir aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo porque edificios como este, por ejemplo, no se pierde nada evaluándolo, a ver si tiene algún tipo de vulnerabilidad hacia los terremotos. Edificios como usted mencionaba, las escuelas que venimos hablando hace años, de tantas escuelas que hay que no fueron calculadas ni fueron concebidas para zona de terremoto. Eso lo pudimos ver en el terremoto de Puerto Plata, donde hubo escuelas que colapsaron. A Dios la gracia fue en horario de la noche y pudimos no tener que lamentar. Sin embargo, hoy sabemos que el 45% de la población estudiantil, o sea, de la población es estudiantil. Estamos hablando de casi 5 millones de niños, jóvenes, que están prácticamente 8 horas en ese tipo de edificaciones escolares, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿cuál es la tendencia en países un poco más atentos a ese tema? En el caso de Bogotá, por ejemplo, en Colombia, Bogotá al 2010 ya había reforzado todas sus escuelas y todas sus iglesias. Que también son refugios. Claro, ¿por qué? Porque ellos están esperando un terremoto de magnitud 6 y algo a 25 kilómetros de Bogotá. ¿Y cómo lo esperan eso? ¿Cómo se puede poder decir? Bueno, se sabe porque, por ejemplo, tú sabes... ¿Por qué falla? Claro, tú sabes que nosotros tenemos al sur de la capital, la Fosa de los Muertos, a 125 kilómetros de aquí. Y en el norte, en el Ciudad Central, hay un... Entonces está la falla setentrional, a la que se refiere, que está a 150 kilómetros de aquí. Pero también tenemos la del Ceibo, también tenemos la del Riquillo. Pero la que más riego tenemos ahora es la setentrional, ¿verdad? La setentrional. La que viene por ahí. La setentrional tiene muchos años que no se mueve. Y tiene una gran cantidad de energía acumulada. Ustedes saben que las fallas acumulan energía. O sea, ¿por qué? Porque no se están... Las placas no se mueven en la misma dirección todas. Y aún se mueven en la misma dirección. Algunas se mueven más rápido que otras. Eso es como cuando uno duerme y se levanta por la mañana, que tiene mucho que uno camina, que entonces uno libera y se mueve, y se mueve las piernas y eso. Eso es lo que ocurre con la falla. Comienza a acomodar el cuerpo. Eso así mismo se comporta. Entonces, ese es muy buen ejemplo. Porque ellas simplemente se van acomodando y van, se van, como dice, acodando una con otra. Eso es lo que pasa. Y llega un momento donde la capacidad elástica de los materiales en contacto llega a su límite de rotura, rompe. Ahí se libera una energía, se produce un terremoto, luego se atasca otra vez. Entonces, luego vienen muchos temblorcitos posteriores, porque sencillamente se sigue acomodando, se azafa un poquito aquí, se azafa un poquito allá. Y eso va produciendo y provocando los terremotos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, eso es lo que vemos, eso es lo que sentimos y eso es lo que hablamos. Pero nosotros no ganamos nada con eso. Yo entiendo que perdemos tiempo cada vez que nos pasamos días y días y días hablando de que si fue de tal magnitud, de que si fue un poquito más para allá, que si fue un poquito más para acá, que si fue más profundo, menos profundo. Cuando ese tiempo pudiéramos estarlo aprovechando, evaluando un hospital como, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, aquí en Naco, es un hospital altamente vulnerable, porque tiene un sistema estructural donde colapsaron ocho hospitales en Ciudad de México en el 85. ¿Eso es autoportica? Esos son losas sin vigas. O sea, tú vas allá y ves un sistema de wafers, de lositas encasetonadas, apoyadas directamente sobre las columnas. O sea, que los edificios buenos para terremotos son los que son autoporticados, son vigas y columnas, y después se le ponen la pared. Exactamente, y la combinación de ese sistema de vigas y columnas con la presencia de muros de concreto armado. Pero fabricado. Porque los elementos solamente de vigas y columnas fueron los que produjeron los mayores muertos en México. Miren esa imagen que estamos presentando, ingeniero. Eso fue aquí el otro día del temblor. Miren ese edificio, por ejemplo, como la gente bajó. Porque tiene escalera de escape. Esa es otra cosa que no hay también, que él conela los edificios a todos las medidas de, no solo de prevención de la construcción, sino de... Es muy buena esa imagen, ese video, porque fíjense la fortaleza del edificio y fíjense la sencillez de la escalera. ¿Cómo tiene que ser? Sí. Sin embargo, esto no fue un terremoto. Nosotros no podemos considerar un terremoto menos de siete. Claro. Y más ahora, porque cada vez han llegado hasta nueve. A menos que sea un terremoto donde ocurra en el centro de la ciudad, como decimos nosotros, te explotó un buco a pie en los pies. Que realmente te genere daño, como en la Quilá en Italia. Sí, que además son sus lugares que nunca habían tenido ese tipo de fenómenos. O Chris George en Nueva Zelanda. ¿A partir de qué escala de terremoto? Los terremotos se miden en la escala de Richter, y es del 1 al 10. Eso es una medida objetiva. Usted dice qué cantidad de energía se liberó en un punto determinado. Entonces, cuando es 5, usted dice que no es terremoto. A partir de que, por ejemplo, tenemos 4, ese fue 4. Me refiero por el efecto que se espera que causen las edificaciones. 5.8. Un terremoto de 5.1 como ese de estos días, no debió haber hecho nada, mucho menos agreditar una pared en una escuela. Porque eso es, la cantidad de energía es insignificante. ¿Se supone que los edificios tienen un movimiento natural que permite hasta 6, más o menos 6, 6.5? Los reglamentos trabajan con un terremoto de 6.5 para que tú diseñes tu edificio con esa fuerza. Y tu edificio prácticamente, si es ante ese terremoto, no debiera pasar nada. Sin embargo, el de Puerto Plata fue 6.4 y acabó casi con la ciudad. Exacto. Ingeniero, usted mencionó que la forma de construcción, y eso realmente aquí el que está viendo y escuchando el programa, no necesariamente ingeniero, de arquitecto, nada de eso. Háblenos de esas cosas que se ven en la calle, que te dicen, por ejemplo, cuando un edificio parece una barquilla, que lo parqueo tan abajo, o sea, que no tiene paredes, nada más las columnas, y arriba pesa mucho. Eso es más peligroso para los terremotos. También te dicen a ti, por ejemplo, mire esos edificios que están construyendo con hierro y muchos cartones blancos, de esos que no pesan, ¿cómo se llama? Fon. Fon, y después los forran. Ah, eso no sirve. Y a lo mejor eso es mejor porque es más liviano si los muros son de... Háblenos un poquito de eso. Sí, hay diferentes tipos de construcción. En zonas sísmicas lo que se prefiere es siempre la ligereza. O sea, mientras menos peso, menos masa, entonces generas menos fuerza. La fuerza sigue siendo la masa, o sea, el peso por la aceleración. El terremoto te trae una aceleración en la base del edificio, y en la medida en que tu edificio sea mucho más pesado, será mucho más afectado por el terremoto o será menos afectado por el terremoto. Entonces, en el caso nuestro, pues, es tan válido utilizar el elemento ligero porque eso nos reduce el peso del edificio y, por lo tanto, nos reduce la fuerza. Ahora bien, los sistemas estructurales que más han satisfecho y han tenido mejor respuesta ante un terremoto son los que son combinados muros de concreto armado con vigas y columnas de concreto armado. También los edificios metálicos, pero esa es otra historia. Aquí no tenemos tanta experiencia de edificaciones metálicas. ¿Son buenos los metálicos? Sí, claro que sí. Cuando se hacen, mira la torre Panamericana en México. Esta torre de 40, 60 pisos, no recuerdo, fue un edificio que en el terremoto de México no le pasó nada. Con la construcción ideal, apropiada, el tipo de construcción, y teniendo en cuenta cada país, cada zona, porque, por ejemplo, a lo mejor en Nueva York no es un área tan propensa a terremotos. Teniendo en cuenta esas dos cosas, la altura es, construyendo con los materiales ideales, la forma ideal, ¿la altura es un problema o no? No. ¿La altura en el edificio? La altura no es un problema. ¿No hace más presión? Lo que pasa con la altura es que si tú requieres una capacidad de suelo específica para tú poder subir. Más profundo. Porque esto es interacción. Porque no sea arcilla expansiva. Esto es interacción suelo-estructura. Las ondas sísmicas vienen a través del suelo y se transmiten al edificio. Entonces tú vas a tener, en función del tipo de suelo, una solución específica, pero no necesariamente tiene que estar ligado a la limitación con la altura. No necesariamente. ¿Existen protocolos de construcción, es decir, como requisitos, así, que hay un requisito de que cada construcción sea sometida al proceso de evaluación de que si tiene las estructuras, que las estructuras sísmos resistentes, si hay en República Dominicana? Sí, en el 79 se hizo el primer reglamento, que se llamó Recomendaciones Provisionales para el análisis sísmico de estructura, lo escribimos nosotros en Soto Sísmica, y se revisó y se publicó ya como ley en el 2011, bajo el nombre del reglamento, R-001, que es el reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructura. Este reglamento nos garantiza a nosotros edificaciones más seguras, porque es un reglamento que toma en cuenta ya la experiencia de unos 30 años de terremotos que han tumbado muchas edificaciones en otros países, y entonces aquí se penaliza eso. Eso quiere decir, concluyendo que el que diseña de acuerdo a ese reglamento va a obtener como resultado una edificación mucho más segura para los terremotos que estamos esperando. ¿Y cómo nosotros pudiéramos evaluar la infraestructura dominicana en términos de sísmos resistencias? Si nosotros tenemos una infraestructura vulnerable, sólida, o cuál es la clasificación? Hay tres etapas. La primera del 30 al 80, que es cuando sale el reglamento. 50 años sin tomar en cuenta los terremotos. Y eso hay que decir. ¿Y si las construcciones que tenemos de hace 50 años? O sea, las que se hicieron de 1930 a 1978. Ahí se construyó el 80. Yo creo que ahí nos salvamos porque muchos edificios lo hacían como sobrecalculado, pero no porque se tomaba en cuenta... Claro, en esa época se diseñaba en la teoría elástica, donde el edificio tenía que mantenerse en un rango elástico, y como usted muy bien dice, usted ve unas columnas de tamaño más grandes, unos muros más grandes, unas vigas más grandes. Pero entonces luego viene, a partir de los 70, la teoría de rotura. Dice, no, vamos a llevar el material a que aguante lo máximo posible para poder tener un mayor rendimiento del uso del material. El cálculo. Entonces ahí viene y se comienza a complicar la cosa, comienzan a aparecer las vigas deformadas, las grietas en las vigas, las grietas en la losa, y entonces viene otro tipo de control. Pero para completar la pregunta, luego de esas edificaciones al 70, que son bien vulnerables, estamos hablando desde el reglamento 79 al 2011, 31 años después. Tenemos en este espacio la situación de que no se requería análisis sísmico para las edificaciones menores de cuatro pisos. Entonces tenemos que todas nuestras escuelas, en un 95%, no tienen diseño sísmico en ese periodo. Los subcentros de salud, las casas, entonces algo insólito. Claro, entonces, aunque había una regulación, no se le enseñan las construcciones de menos de cuatro pisos. Por lo que podemos decir que más o menos las torres, los edificios altos, de más de cuatro pisos de ese periodo, se parecen que están de acuerdo a la regulación al 2011. Exactamente. A eso se le aplicó las normas sísmicas. Ahora las normas sísmicas en el 2011 endurecen. Endurecen, por casos como lo que usted mencionaba, muchos edificios con muy pocas columnas, con núcleos de ascensor en un extremo. Con parqueo abajo. Con el parqueo abajo, genera zonas de debilidad, cuando usted muy bien definió. Mucha presión. La barquilla. La rigidez, arriba. Sí, porque de fuerte arriba, mucho apartamento, mucho bloqueo abajo. Lo abajo es una mala columnita. Entonces, todas esas cosas las sabemos, pero contra un terremoto no podemos hacer nada. ¿Qué podemos? Lo único que nosotros podemos hacer es mirar esos edificios, y si uno de esos edificios que tiene el parqueo abajo demuestra vulnerabilidad, entonces ya hay procedimientos que te permiten reforzarlos para que a la hora de que venga el terremoto ese edificio no colapse. Y eso es lo que se está haciendo en la mayoría de los países. ¿Qué se le pone? ¿Una palanca? No. ¿O la matica? ¿Una mata que uno le pone un palito así? Bueno, ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. En ese caso le pondrías un muro de concreto, o le pondrías un elemento metálico, o sea, algo que te compense la deficiencia que te diga el análisis que refleja una vulnerabilidad. Pero eso se está haciendo ya en todas partes del mundo. En Chile, en Estados Unidos, en México, después del terremoto del 80. ¿Hay muchas zonas vulnerables en el mundo de terremotos? Sí. Cuando tú te pones a ver el mapa mundial, te das cuenta de la cantidad de zonas que tenemos que se llaman límites de placa normalmente. En República Dominicana, no en la isla, sino en República Dominicana, si usted quisiera, usted que conoce las fallas y todo esto, quisiera vivir en una zona que no sea propensa a un sismo o menos propensa ni a un tsunami. Porque yo decía siempre, si yo vivo en el farallón de la Kennedy o de la 27, y no es lo mismo que si tú vives en Metaldón que si viene un tsunami y te cae. Eso es para los tsunamis. Para los terremotos combinados con los tsunamis, ¿dónde usted viviera? Mira qué pasa, no importa dónde tú vivas, porque tú no sabes... ¿Dónde va a caer el dado? No, tú no sabes dónde vas a estar el día que hay el terremoto. Ah, ok. O sea, es muy fácil, tú decir, yo... Bueno, pero yo no quiero que se me vaya a la casita, o sea, yo quiero comprarla para que esté ahí, aparte de que la voy a construir bien. Mira, así acaba... Por ejemplo, aquí dicen, en el caso de los ciclones, en Jarabacoa no entra ciclón, no ha entrado ciclón, un ejemplo. Sí. Tú dices, aquí no te gusta los ciclones. Y la falla está en tal sitio. ¿Verdad? Y tú sabes que cada vez que viene un ciclón de Punta Cana a Santo Domingo, tenemos un susto que si sube, que si sube, que si sube. Así en el mar, que si... Por ejemplo, en el caso de los terremotos diferentes, porque un terremoto te afecta el globo teráctico entero. Esas ondas, hasta que no se disipan, dándole vueltas a la tierra, tú vas a seguir sintiéndolo. Y, Nero, finalmente, usted al principio de su intervención hizo una propuesta, y yo creo que debemos de dejarla bien clara para que la gente entienda. ¿Qué llamado es que usted hace? Porque, ok, sabemos que se puede hacer el trabajo de modificar y reparar las infraestructuras si uno las evalúa, y si hay la voluntad. Y sabemos la problemática que tenemos de lo propenso que es nuestro país al tema de las fallas, de los sismos, de los terremotos y todo eso. Esa propuesta que usted habla, y ese interés, primero, solo debe ser un interés del Estado hacia las instalaciones del Estado, o puede ser también público. Un condominio de apartamentos puede llamar una firma y decirle, evalúennos nuestros apartamentos. Y al Estado, ¿qué le debemos de decir? ¿Qué trabajo es que debemos de iniciar? Una contratación de un proceso periódico. Porque ahorita las empresas que le venden al Estado se combinan para que todos los estudios den que los edificios están mal. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que todo salga bien? Mira, luego del terremoto de Haití, aquí hubo muchos empresarios que tomaron la iniciativa de evaluar sus edificaciones. Entiéndase Grupo Ramos, Grupo Corripio, entiéndase la Universidad Católica Madre Maestra, evaluó 52 edificios en el campus de Santiago y los ha ido reforzando paso a paso. El mismo Banco BHD, nosotros le evaluamos 30 edificaciones en la zona del Cibao, que es la zona donde se espera, usted mencionaba, donde está la falla septentrional y se espera un terremoto muy importante para el país. ¿A nivel gubernamental no hay... Entonces, a nivel gubernamental, hemos estado insistiendo en que se comiencen a reforzar las escuelas, porque ya se han evaluado por la oficina ONESPIE, que es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad, y sencillamente se han quedado en estudios. Pero aclare eso, las escuelas viejas son las del problema, las que se hicieron con la hora, con el 4% y toda esta escuela nueva, ¿las consideraron lo de los terremotos? Bueno, se consideraron los terremotos con el nuevo código, pero se están construyendo como las viejas. Entonces, le estamos metiendo el mismo mal a las nuevas que a las viejas. Estamos diciendo que las viejas pueden fallar porque tienen la presencia de elementos cortos, la llamada columna corta, que se vieron en el terremoto de Puerto Plata. Entonces, cuando le estamos pegando las paredes debajo de las ventanas a estas columnas, pues sencillamente estamos generando exactamente lo mismo y le estamos poniendo las mismas deficiencias que tienen las columnas. Y entonces, ¿hay la responsabilidad de quién es? ¿Del Estado, del constructor o de quién? ¿Quién está inobservando la norma? Quien diseñó fue el Estado y quien está construyendo es el Estado. O sea, quien le está dando la supervisión es el Estado. Y los ingenieros que ganan las sobres y las empresas no están obligados a entregarle al Estado con esas especificaciones. Claro, pero entonces tú tienes un colegio de ingenieros que no les requiere, ni supervisa, ni les requiere... ¿Son caras las evaluaciones que realizan? No, no... ¿Cuál es el problema de hacer las cosas bien? No, fíjate, Obras Públicas tiene una regla de juego para evaluar una edificación existente. En función de su tamaño, te requiere una serie de ensayos y te requiere una serie de análisis y te requiere unos planos de refuerzo. El procedimiento es muy sencillo, sea para el sector público como para el sector privado. Te hablaba del sector privado, cómo ha comenzado a evaluar sus edificaciones. Pero cada vez que yo me refiero a la expresión aún tenemos tiempo, es porque en lo que llega el terremoto, nosotros pudiéramos, en lugar de estar teorizando que si fue chiquito, si fue grande, si son muchos o son pocos, yo cada vez que, en lugar de hablar de eso, si yo fuera y agarrara una escuelita o agarrara un subcentro de salud o agarrara un colegio privado o agarrara una clínica privada y la fuera evaluando y reforzando, ganamos tiempo. Fuera de la tarifa, a un sector privado, ¿es caro el proceso? ¿Por metro cuadrado, por edificio? ¿Cómo funciona? Es diferente si el edificio tiene plano. Es diferente para cada edificio. No te puedo decir... ¿Y es diferente si tiene plano o si no tiene plano? Claro, es diferente. Si hay que hacer una caricata y una cosa de esas. Claro, es diferente porque si no tienes plano, tú tienes que hacer los planos. Pero ya tenemos instrumentos que tú lo pasas por esa pared y te dice la cantidad de acero que tiene. Sí, tenemos instrumentos que sacamos una muestra, un núcleo de esa pared, la llevamos al laboratorio y sabemos la resistencia que tiene. Y hacia abajo, hacia la zapata también. Entonces también tenemos que hacer un estudio geotécnico de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas para con esos resultados poder definir los niveles de aceleración que se le va a aplicar a ese edificio de acuerdo al código sísmico. O sea que básicamente es el mismo procedimiento que se utiliza cuando, por ejemplo, el otro día alguien nos llamó y nos dijo yo tengo un solar, un título que tiene un solar, dice 500 metros, pero él hizo una casa a él. Él construyó su casa a él, entraba, ponme mi blog, dame la columna, vamos a vaciar el plato y tiene su casa. Ahora él quiere tener un financiamiento y el banco le dice está muy bien, tengo la tasación, pero yo quiero los planos aprobados porque en tu título no aparece esa mejora. Él quiere ahora convertir el plano o sea legalizarlo para poder... La construcción, entonces parece que tiene que hacer un proceso inverso, hacerle un juego de plano pero como él no tiene hay que hacerle unas picadas, uno... Sí, pero ya en obras públicas hay una lista de profesionales calificados por obras públicas para hacer esos trabajos. Es como una certificación, ese profesional te hace ese trabajo y certifica que lo que dice en ese plano que él acaba de elaborar y en el análisis que acaba de hacer, si eso está bien o si requiere algún tipo de... Eso es parecido al estudio que ustedes hacen. Sí. Evaluación de la estructura, la parte estructural. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la estructura. ¿Qué tan vulnerable es ante un terremoto? ¿No hay iniciativa de parte del Estado de iniciar con estos procesos? Bueno, iniciativa hay, pero hay... Lo que pasa es que la iniciativa es teórica y tenemos años teorizando, pero tenemos 40 años diciéndole a este país como soto sísmica. Las debilidades que tenemos y por eso cuando uso aún tenemos tiempo es porque en realidad sucedió el terremoto del 46 y del 46 acá ¿cuántos años hay? ¿Y qué hemos hecho? No hemos hecho nada, lo único que hicimos fue que hemos hecho son dos reglamentos y los reglamentos... 74 años. Y desde que tú sacas el reglamento ya a los dos o tres meses tú ves situaciones en esos edificios que van subiendo totalmente que tú sabes que no cumplen con el reglamento y sin embargo lo vas subiendo y esos edificios cuando tú vas tienen su licencia. Entonces es muy complejo. Ahora bien, nosotros el llamado que hacemos a reflexión es que nosotros podemos todavía comenzar a mirar nuestras edificaciones que son las que se caen. ¿Cuál es la diferencia cuando se habla de que un temblor fue en el mar por el profundo o fue en la superficie? ¿Cuál es la diferencia? No, el mar es mar y continente es continente. Ojalá que siempre tenga el mar para que te vaya mejor. Lo que pasa es que normalmente cuando es en el mar hay posibilidad de que se genere un tsunami. ¿Y detrás de cada terremoto viene un tsunami? No, no, no. ¿No es así? No, tiene que ser generalmente producido en el mar el terremoto. A veces un hundimiento del fondo marino entonces se genera una succión y luego esa succión tiene un tope y cuando rebota el agua allá abajo se levanta la ola y te llega. Esa es una de las formas. Ingeniero, todo en la vida tiene solución. ¿Verdad? Claro. Sobre todo si Dios está en el camino. Usted ha hecho evaluaciones de edificios y hay muchos edificios en República Dominicana que en vez de ponerle los soportes o repararles eso hay que tumbarlos. Mira, yo no creo que haya que tumbar estructuras que que son después del código. Yo sí he visto y recomendado que se tumben estructuras pero ya porque tienen 70 años 80 años donde ya el hormigón tú le tomas la muestra y está casi pulverizado donde ya el acero está bueno donde donde está el edificio nuevo de la Pucamay aquí. Tremenda estructura. Sí, ese edificio que estaba ahí fue una evaluación que hicimos y la recomendación fue de moverlo y mira el edificio que hicieron ahí. ¿Por qué? Porque ya el que estaba ahí alante ya el que estaba ahí tenía grietas de este tamaño se le veía el acero ya comido corroído y entonces era mucho más costoso reparar ese edificio que sencillamente demolerlo porque también hay parámetros que te dicen a ti que si la reparación el refuerzo de un edificio sobrepasa el 40% del costo de hacerlo nuevo es prácticamente una ley y no vale la pena tú ponerte hasta lo remendando. Bien. Ingeniero, gracias. Yo creo que hemos podido edificar un poquito y ojalá llamar la atención a todos los dueños de propiedades al sector público que puedan que hagan su evaluación que hagan su evaluación que es un problema real que tenemos porque cuando uno ve que hay que estar ahí para ver qué es eso. Imagínense cómo siente la gente. Y es la única forma de respetar la vida de la gente. Asumir la responsabilidad de evaluar las edificaciones en nuestro caso escuelas y hospitales y edificios de uso público. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Nos acompañó el ingeniero Leonardo Reyes Madera presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica. Gracias por estar con nosotros. Gracias.